Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Este lunes en conferencia de prensa, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que en México se registran 28 muertos, además de un total de 1.094 casos positivos de COVID-19. Esto supone un incremento de 101 casos con respecto al informe del domingo, cuando se reportaron 993. Debido a esto, autoridades decidieron emitir una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El funcionario instó, una vez más, a los mexicanos a quedarse en casa, toda vez que el pasado 13 de marzo inició la aceleración de la transmisión del COVID-19. Posteriormente, dio lectura a una serie de medidas aprobadas en el Consejo. Para que los servicios de salud no queden rebasados por los contagios de COVID-19 en Jalisco, es necesario que el nivel de aislamiento en la entidad sea de al menos 60% de la población hasta el 19 de abril, dijo hoy la Universidad de Guadalajara al presentar la actualización del modelo de predicción sobre el número de posibles casos. Al estimar la participación de los jaliscienses en el aislamiento voluntario y su relación con el número de contagios, se obtiene que si el 40% lo sigue, para el 19 de abril habría entre 1.514 y 1.718 infectados. Actualmente hay 87 casos. Actualmente el Estado no cuenta con la capacidad instalada en salud para atender tal cifra de contagios, afirmó Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara durante la presentación. Consuelo Loera Pérez, madre del capo Joaquín Chapo Guzmán, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para que su hijo sea repatriado a nuestro país. Por medio de una carta que difundió Presidencia de la República, la señora Consuelo le explicó al presidente de México que sus abogados han entregado todas las pruebas a los secretarios de gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Fiscalía General de la República, en donde se demuestra que su hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de Estados Unidos. La señora Loera Pérez también le informó al titular del Ejecutivo que las gestiones que su gobierno realizó para que pudiera acceder a una visa humanitaria para visitar a su hijo le fue negada por el gobierno norteamericano. Una obra del pintor holandés Vincent van Gogh fue robada en un museo de Holanda, actualmente cerrado a raíz de la pandemia por el COVID-19, anunció este lunes el director del establecimiento. La obra, que data de 1884, estaría valorada entre 1 y 6 millones de euros según la prensa local y había sido prestada a este museo con motivo de una exposición sobre el arte holandés. Los ladrones habrían entrado al museo de madrugada, rompiendo una puerta de vidrio del acceso principal, de acuerdo con la policía y medios locales. Y recuerda, la información completa en informador.mx.